Y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá y si los chicos lo están pidiendo A petición de todos aquellos que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama Vamos a explicar lo que es esa inequación la que nosotros observamos en nuestra pantalla Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, nosotros hemos aprendido de que una inequación es una relación según lo que nosotros tenemos acá en nuestra pantalla De desigualdad entre dos expresiones algebraicas Bueno, aquí tenemos una expresión algebraica y aquí tenemos la otra expresión algebraica En la que aparece una o más incógnita Pero en este caso aparece solamente este chico que es la X Ahora Y lo primero que vamos a hacer mi asistente Tenemos que encontrar los valores de X que satisfaga lo que es esa desigualdad Que lo que tenemos aquí en el miembro izquierdo Todo esto tiene que ser menor que 4 Ah, pero nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos lo que es el cuadrado de este binomio Que es una suma ¿Qué te parece si realizamos primeramente a este chico? Bueno, ya sabemos nosotros lo siguiente Como se trata de el cuadrado de un binomio que es una suma Vamos a decir lo siguiente El cuadrado del primer término que es X Entonces me quedaría X al cuadrado Como es una suma voy a decir más Y de regla voy a decir el duplo Por el primer término que es X Y por el segundo término que es el 1 Ahí lo tenemos Ahora Luego Más de regla El cuadrado del segundo término Ya sabemos nosotros de que El cuadrado de 1 Ese va a ser igual a 1 Ahí lo tenemos Ahora Luego decimos acá menos Nos echamos en uno piquete acá ¿Me asistente? Ah, pero es una resta Me dice este chico que tengo aquí a la par Entonces cambiaría un poco lo que es la regla Lo que dijimos anteriormente Pero no hay que perder de vista de que Como vamos a efectuar a este chico Que sería el cuadrado de este chico Bueno, entonces lo vamos a dejar en paréntesis Lo que es el resultado Empezamos El cuadrado del primer término que es X Entonces me quedaría X al cuadrado Como es una resta voy a decir menos Luego la regla que nos dice de que El duplo Por el primer término que es X Por el segundo término que es el 1 Luego Más de regla El cuadrado del segundo término Que en este caso sería El cuadrado de 1 es 1 Cerramos este paréntesis Luego decimos que todo esto Tiene que ser menor que 4 Ahora Luego decimos acá X al cuadrado Más 2 por X es 2X Por 1 es 2X Más 1 Luego decimos acá lo siguiente Menos Paréntesis Porque vamos a efectuar primeramente este chico X al cuadrado Menos 2 por X es 2X Por 1 es 2X Más 1 Menor que 4 Ahora Luego vamos a decir lo siguiente Volvemos a copiar a este chico Y decimos aquí Aplicando la ley de los 5 Aquí se solo entiende que es positivo este chico Entonces decimos Menos por más Da menos X al cuadrado Menos por menos Más 2X Y menos por más Da menos 1 Menor que 4 Ahora Si los chicos observan allá en su casita Se darán cuenta de que Aquí tenemos X al cuadrado Y aquí tenemos menos X al cuadrado Entonces se elimina porque se hace 0 Luego Aquí podemos decir 2X Más 2X Ese sería 4X Luego nos vamos a dar cuenta Que aquí tenemos 1 Y aquí tenemos menos 1 También se elimina Porque se hace 0 Y me queda Menor que 4 Luego Para despejar a X Este está Multiplicando Pasa a dividir Por tal razón Decimos X Menor que 4 entre 4 Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno Pues esto va a ser igual A que nosotros digamos Menor que 4 entre 4 Eso va a ser igual a 1 ¿Y qué significa eso? Bueno Pues eso significa Que me quedaría Entonces La respuesta Según lo que tenemos nosotros acá X Es menor que 1 Y este sería En Forma De Desigualdad Ahora Si queremos poner la respuesta En forma De ¿Qué? Bueno Si nosotros la queremos poner En notación de intervalo Entonces la respuesta Podemos ponerlo De la siguiente manera Aquí me está diciendo Que todos los valores de X Tienen que ser Menores que 1 O sea Se está refiriendo Al 0 Al menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Hasta menos infinito Ah Entonces Estaríamos hablando Abierto Desde menos infinito Y este sería El otro extremo Que sería 1 Y este me está indicando Menor que Me está indicando Que este extremo sería Abierto Y este sería La respuesta ¿En qué? En Notación De Intervalo En notación De Intervalo Y de esta forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Complaciendo A todos Aquellos chicos Que siempre Están Sintonizando Lo que es El canal Rugama Bueno Si te gustó El video Dale Y compártelo Si todavía No estás suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Papayito Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao